El siguiente programa que vamos a crear dice de la siguiente manera Elaborar un algoritmo que calcule el espacio recorrido por un cuerpo que tiene aceleración constante en magnitud y dirección en el transcurso del tiempo y se mueve en trayecto rectilíneo Aquí vamos a tomar la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme Según la fórmula, donde E representa el espacio recorrido por el cuerpo B, la velocidad inicial del tiempo en que se desplaza el cuerpo y A, la aceleración, los datos son un estado de precios del metro Empezamos por print, que es digital el tiempo transcurrido en segundos D, que es el tiempo transcurrido en el cuerpo en segundos Entonces input, que lo vamos a llamar la variable T A, que es la aceleración constante, vamos a colocar 10 B, que viene siendo 0, ¿por qué? Porque el cuerpo siempre va a empezar desde una velocidad de 0 Y Y, que va a ser igual a B, que va a ser igual a esta fórmula B por T más 1 sobre 2 por A por tiempo Así, entonces, print el espacio recorrido por el cuerpo puede T, que es que aquí la aplicamos en la ecuación, metros ¿Por qué nos miden metros? La LDS Usaba un error En el carácter 62 ¿Qué viene siendo? Ya Digite el tiempo trajo video El cuerpo en segundos Entonces el espacio recorrido por el cuerpo fue de 115 metros Y aquí lo voy diciendo Vi que es cero ¿Por qué? Como lo venía diciendo antes Porque el cuerpo cuando va a empezar El tiempo en su recorrido siempre va a empezar la velocidad en cero Aceleración igual a 10 Y es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme Entonces así quedaría este programa Que digite el tiempo transcurrido del cuerpo en segundos Damos la variable T Tipo numérico A es igual a 10 Aceleración igual a 10 Velocidad inicial igual a cero Y E es igual a esta ecuación Entonces el espacio recorrido por el cuerpo fue de E E Que aquí lo puchamos En metros ¿Por qué lo piden en metros? ¿Por qué no piden en metros? ¡Gracias! ¡Gracias!